La Secretaría de Seguridad Pública está abierta a toda la investigación que se requiera o que se quiera realizar. No escondemos nada. Las autoridades que han solicitado la información se les ha proporcionado y créanme que yo soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. ¿Existe o no existe la patrulla? No, no existe. Nosotros no la tenemos en nuestro estado de fuerza. La verdad no sabemos cómo fue que obtuvo ese número de patrulla, pero esa patrulla no existe.